Saludos muchachos, vamos a echar un ratito. El cosmos, las estrellas, el universo, los astros que vemos, digamos en lo que consideramos el firmamento. Uno de esos grandes misterios y enismas que, por toda parte de todos los sabios, de todos los maestros, de todas las culturas y épocas, han sido investigados de muchas formas, incluso por supuesto hoy en día. También hay que ver que durante todas las épocas y en todos los lugares también hubo, digamos, distintas versiones oficiales y distintas versiones paganas, ya sabéis, de que ganaba uno u otro, una u otra guerra, lo que hoy era blanco, mañana podía ser negro y pasado otra vez viceversa. Ya hice, bueno, al principio de todos los vídeos que borré, ya digo que voy a empezar otra vez con todo el material que de verdad empecé a subir en el canal, todos estos temas de misterios. Y intentaremos ir haciendo, bueno, capítulos cortos con, digamos, puntos específicos que, aunque no nos hagan ver quizá la auténtica verdad, porque eso es muy difícil, sí podemos ir viendo pequeñitas mentiras que nos hagan ver, al menos desde otros puntos de vista, ya digo, lo que creemos como el firmamento. Seguro que muchos de vosotros habéis jugado de pequeños con, bueno, con estos trompos que decíamos. Pues estos trompos es un buen punto de partida para descubrir quizá un gran secreto que nos haga ver, digamos, el cosmos de otra forma muy distinta a la que estamos acostumbrados a verlo. Aquí tenéis el trompo que, al margen de dar vueltas sobre su eje, va haciendo un bamboleo. Un bamboleo que le hace de hacer, bueno, dos tipos de giros, por decirlo de alguna manera. Una de las estrellas más conocidas y famosas aquí en el hemisferio norte es la estrella polar. Esa estrella que desde la antigüedad se conoce porque era la que guiaba, digamos, a los noctámbulos, por decirlo de alguna manera, señalándoles el norte. Buscando la estrella polar sabían siempre dónde estaba el norte, al igual que sucede en la actualidad. Eso lleva pasando ya muchos y muchos siglos. Eso, supuestamente, es debido, digamos, a la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios es, digamos, un movimiento que va haciendo la Tierra supuestamente. Daros cuenta que, como hemos visto antes, que el trompo iba dando vueltas sobre su eje, la Tierra también va dando vueltas sobre un supuesto e imaginario eje, sobre el que cada vuelta es lo que conocemos como un día, claro. Pero luego, al igual que hemos visto que el trompo al ir, al no ir dando vueltas, digamos, a plomo, iba un poco inclinado, iba haciendo un dibujo de un movimiento aparte de esas vueltas sobre su eje. O sea, pues al igual, la Tierra, al parecer, según nos cuentan las versiones oficiales, también estaría inclinado su eje y, al margen de dar estas vueltas, también iría dando esa supuesta vuelta, como hemos visto, que iba dando el trompo. Una vuelta completa de ese dibujo, por ir un poco inclinado el eje, supuestamente es lo que nos dicen que es la precesión de los equinoccios. Una vuelta que la prolongación de este eje iría señalando en cada época de esos 26.000 años una estrella, una constelación y demás. Ya digo que en estos momentos es la más cercana a la estrella polar, a la cual todavía se va acercando, digamos, más ese supuesto eje para señalarla más, digamos, más en el centro. Lo mismo que ahora se va arrimando, cada vez, conforme va dando esa supuesta vuelta, se irá alejando y acercándose a otras estrellas. Ya digo que en un futuro serían, digamos, esa estrella del norte, por decirlo de alguna manera. Esa estrella que señalaría el norte en otras épocas posteriores será otra estrella diferente, al igual que en otras anteriores fue otra. Ya digo, de ese movimiento. Si aquí ahora este supuesto eje está señalando esta estrella polar, pues de que esté aquí señalará a otra. Ya digo que esto nos abre, digamos, diversas incógnitas, por decirlo de alguna manera. Daros cuenta que, por ejemplo, imaginaros que yo estoy aquí, pues de que estoy aquí, en esta cara, digamos, de la luz del día, porque esto sería el sol, aquí, en esta cara, no vemos estrellas, porque digamos que las oculta de alguna manera el sol. Sin embargo, en esta cara, que no nos da el sol, que estamos a la sombra, pues digamos que es donde vemos todas las estrellas que habría por aquí, porque no nos deslumbraría, digamos, una estrella cercana, como aquí si tenemos el sol. Evidentemente, hay que tener en cuenta que, si aquí no vemos las estrellas de que está aquí el sol, y este eje tarda 26.000 años en coger otra posición, o sea, volver a dar otra posición, para de que la tierra da la vuelta al sol, esa tierra que tarda un año en dar. Evidentemente, en esta posición, o sea, si estamos aquí el 21 de junio, el 21 de diciembre estaríamos justo en la posición contraria. Pero como el eje de la tierra, ese movimiento, apenas en seis meses, se movería, o sea, seguiría señalando más o menos la estrella polar, de que llegáramos a esta parte del 21 de diciembre, sería así como estaría, digamos, la posición del eje de la tierra, la supuesta inclinación que haría. Entonces, veríamos que la tierra, en estos momentos, estaría aquí, en la cara que le da el día, y sería imposible que nosotros pudiéramos ver en esta cara, porque, daros cuenta, que si aquí, aquí está, digamos, la, bueno, la distancia entre el sol y la luna, aunque aquí tengo la estrella polar, evidentemente, esta estrella polar estaría, o sea, se perdería por aquí, por el vértice este de la imagen, a una distancia mucho mayor. Entonces, de que estemos aquí, y siga señalando ese supuesto eje de la tierra, en esa posición, a esa imagen de esa estrella polar, ¿cómo puede ser que de que estamos aquí, no veamos las estrellas que hay aquí? Porque las oculta el sol, y de que estamos aquí, si veamos, estando aquí el sol, la estrella polar que, ya os digo, estaría en la prolongación de este supuesto eje. Aquí, estaría aquí. Aquí nos deslumbraría la luz del sol. Por lo cual, aquí, con este, bueno, ligero inventillo, por decirlo de alguna manera, hemos visto que algo no cuadra entre lo que vemos, porque evidentemente la estrella polar la vemos durante todas las noches del año, en el hemisferio norte, pero evidentemente los movimientos que va haciendo el cosmos, los planetas, los astros, el sistema solar, la vía láctea, o lo que nos quieran contar, no tienen que ver nada con lo que ocurre en realidad. Porque si desde que estamos aquí, no vemos las estrellas que hay aquí, es imposible que desde que estemos aquí, en la posición contraria del sol, o sea, veamos las estrellas que hay en esta posición. Algo no cuadra, muchachos, algo está mal. Y bueno, aunque ya digo, tenía muchos vídeos sobre todo esto, y eran muy liados, y voy a procurar hacerlos así, con apuntillos señalando cosas específicas, para ir haciéndonos una ligera idea de lo que puede o no puede ser, ya digo, el cosmos, el universo. Y ya sabéis, como el universo, eso que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú. Y ya sabéis.